Se toma una denuncia en Comisario 14 a horas 11.10 del día martes un ciudadano mayor de edad de 65 años, jubilado él denuncia que el día 21 de diciembre del año pasado 12.30 aproximadamente recibe un llamado telefónico a su teléfono fijo del domicilio donde una persona que se identifica como escribano del ANSES quien le aporta nombre y datos filiatorios, DNI y como así un número de matrícula quien narra que tenía un monto a reintegrársele de 95.500 pesos por reajuste de reparación histórica a raíz de esto le da indicaciones donde le indica que debería el banco a fijarse en su cuenta por lo cual lo llama nuevamente a su teléfono celular en el cual esta persona entra y dice un ticket donde figura el CBU de su cuenta luego, digamos, utilizando la RIC hace que esta persona haga 5 transferencias de dinero en principio hizo una por la suma de 35.500 una segunda de 40.000 pesos una tercera de 3.100 pesos una cuarta de 14.400 pesos y una última de 9.250 pesos todo esto a 3 cuentas bancarias de distintos bancos luego de esto, él contacta, digamos, en el día que hizo la denuncia de que, en cierta manera, había sido engañado por este sujeto del cual, bueno, se inició una causa judicial y, bueno, en este caso se está investigando el delito por la presenta estafa gracias